Muy buenas, parceros de RetroStreamers, estamos aquí en Project Zero, un lunes más, a ver si conseguimos descifrar ya el ritual y ver todos los fantasmas, no, huir de esta casa de una vez por todas, ver lo que le pasó a nuestro hermano Mihuyu y bueno. Adiós, adiós, no quiero saber nada de ti, ¿dice forgive me? Olvídame, eh. Ya está. Bueno. 281 de espiritualidad, igual podemos subir algún nivel de la cámara ya. Eh, no. Aquí. Cámara. Funciones básicas, si tenemos 19.000 de hecho. Eh. Aumenta el valor de carga máximo del poder místico. Agranda el círculo, eso. Y aumenta la velocidad de carga. De carga. Vale. Pues ya está. Se supone que llevamos mejor cámara, así que... Bueno. Aquí había un diario, sí. 2 de junio. Desde que vinimos a la mansión Himuro, la investigación avanza incluso más deprisa de lo que esperaba. El otro día encontré unos documentos que dejó el control patriarca de la familia Himuro. Indican que asesinó a todos y luego se suicidó. Podría haberlo hecho al revés. La mansión está llena de complicados dispositivos y mecanismos. Parece que hay habitaciones que no aparecen en los planos de la casa. Estoy casi seguro de que habrá muchos otros, muchos más documentos escondidos en algún otro lugar. 5 de junio. Sé que la gente de esta zona es distante por naturaleza, pero los vecinos se muestran especialmente reticentes a hablar del ritual. Normal. La doncella del santuario de la soga, el espejo sagrado, el infortunio... Estoy... estoy seguro de que el ritual debe ser la clave para comprender todas estas leyendas. Bueno. No hay nada. No hay nada por el suelo. Así que nos vamos para adentro. Y nos vamos para el Cherry Atrium este. El atrio de los cerezos. O de las cerezas. Cherry es cereza, ¿no? Cerezo, no sé. Bueno. Nos vamos para ello. Esa cámara da un mal rollo. Vamos a salir por esta puerta. Aquí llegaremos antes. Solo espero que no aparezca el fantasma ahora otra vez. Ahí abajo. Es que hay zonas de la casa que me dan mucho más mal rollo que otras. Esa, por ejemplo, las escaleras esas es como... ya se supone... Bueno, por lo menos esta vez no ha aparecido nadie ahí. Se supone que por ahí, al lado del árbol, debería haber algo. Porque ponía a ver cerca de la... Míralo. Ahí. El álbum que vi desde el observatorio lunar está en el suelo. Vale. Es algo que vi hace dos capítulos o tres, creo. Buah. Debería haberme cargado las otras fotos. ¿Cómo es posible? Está viendo la que está colgada, ¿verdad? ¿Es su madre? ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! ¡Buah! Me quita casi media vida. Vale. Lo que vamos a ver es... La cámara... Vamos... Vamos a cargar esta. Funciones extra... con el L1. Vale. Eh... Objetos... Medicina de Llergos la vamos a usar ya. Porque si no... Si, porque además no nos cargan la vida entera. ¡No! Corre demasiado... Buah. ¡Buah! 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 Vale. Bueno, la hemos echado para atrás. Siempre tendrás lo máximo que le quitamos, porque ahora no sé si nos la vamos a pasar 110... ¡No! Le debería haber dado un pelín antes, ¡guau! Ahí en un solo hay algo, pero... ¡No! No puede ser... Vale, está ahí... Queda una más... Me quedan cuatro fotos otra vez... Bueno, ya está... En la foto de los fantasmas se ve en una fila de muñecas... Vale... Vamos a entrar en la hija... ¿Los�én? ¿La hija se Jong kalobará? No hay una hija, pero... ¿Hay algo? Nota de suicidio de Yae. Querido Ryozo, todo es culpa mía, todo esto es culpa mía. Todo porque dejé que Mikoto usara la cámara aquel día. Ahora los espíritus malignos se la han llevado. Todo esto es culpa mía, lo siento. Las notas de suicidio de Yae me unacata en mi archivo. Niña se atrapa en el demonio, foto de familia, foto de Kiri y colocan las tres fotos en su archivo, en mi archivo, vale. Aquí había algo más, que lo he visto antes corriendo, había aquí, del tipo 37, vale. A ver, vamos a respirar. Vamos a respirar y nos vamos... ¡Buah! Me he subido en algún momento. Nos vamos para aquí. Para adentro, para la sala de la... De las muñecas. Ahí, vale. No voy a hacer la foto porque me faltan fotos, de hecho... Tengo 12 de la tribu 37, vale, bueno. Ahí tenemos que poner una muñeca. Tendría que coger esta muñeca. Tendría que coger esta muñeca. Tendría que pasar. Tiene que ser... Este. Donde tú, lo sé. Hay una extraña máscara, hombre, es la de la entrada, un juego cago, hombre, no hay nada más en el cajón, vale, pues nos vamos por la entrada, vuelvo a estar tenso, vuelvo a estar tenso, es normal, bueno, vuelvo a estar tenso, pues ya está, nos vamos para la entrada de la casa. Lo de las velas, sí, antes de ir a la entrada lo que voy a hacer es guardar, por si acaso, o sea, tengo fotos, pero lo que no tengo es vida y tampoco tengo una piedra para resucitar si me matan, así que voy a guardar y voy a guardar en el B, en esto B, vale. Vamos a salir para allá, y nos vamos a ver si se llegará la entrada, vale, lo que puedo hacer es ver el mapa, porque la entrada es esto, sí, sí, es ahí donde tenemos que ir, vale, vale, venimos para aquí, cruzamos esto, qué mal rollo me da, sí, pero creo que va a ser lo mejor, por el pasillo ese, la sala grande, la pasarela de la soga. Debería usar más el mapa, la verdad es que estaría bien. Vamos por aquí. Voy mirando todo el rato la lucecita esa blanca que aparece ahí abajo a la derecha, que cuando aparecen fantasmas aparece ahí, pero porque estoy acojonadísimo ahora mismo, y esperar, porque ahora entramos en esta sala que es, puede que sea la que más mal rollo me da. Así que... Fío por aquí, y hay un fantasma. Es la cara. El problema es que es tan pequeña que no la veo, no sé dónde... ¡Qué mal rollo! ¡Y otra vez! ¿Me la va a matar? Me va a matar la cara, máscara furiosa, no tengo para curarme... Pues... Ojo porque igual... Ya, nada, está ahí. No me gusta nada este pasillo. Me he gastado todas las fotos normales. Y si no me mata, me gastaré al menos una o dos de estas. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Ufff... Uff... Ufff... 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 Sabes de una puerta, perfecto. Vale, ehm, mapa. Estoy aquí en el pasaje oculto que llega a la pasarela de las lámparas, que no sé lo que es. No sé lo que es la pasarela de las lámparas, la verdad. Vida el mando. Tengo que hacer la foto. En la foto se ve un pilar con una máscara colgando. Vale. Puse la foto en mi archivo. Vale, vamos primero para... Vagabundo del vestíbulo. Agua sagrada. La máscara triste. Vale. No voy a hacer nada de momento y voy a ver todas las máscaras. Vale. La máscara triste y la máscara alegre. No. Esto. Mapa. Y aquí hay otra máscara, yo creo. Vale. Vamos a ver la de las lámparas. Voy a atravesar esta. Más que nada porque sé dónde llevo, más o menos. Otra. Llevo. Otra. Otra. Vale, puedo cruzar desde donde esté la máscara solo, creo. Yo creo que tiene que ser eso, vale, esa puerta no la puedo usar, ¿qué hay de arriba? Fantasma parlante, será la cabeza esa que me sigue todo el rato. Vale, bueno, atravieso la máscara triste y aquí ya verás. La máscara cegadora está en algún lugar de esta mansión. Vale, sí, o sea, era lo que esperaba, que estuviera por aquí la máscara cegadora. Película del tipo 74. 12. Bueno, al menos tenemos... eso significa que nos van a hinchar, pero al menos tenemos películas. Vale. Notas de investigación, vale. Vale, las máscaras y su significado en los rituales. El patriarca de la familia Himuro celebra el ritual de las ataduras y de la atrapa demonio. El patriarca lleva una máscara mientras realiza el ritual, tal vez sea para que la doncella no tenga ninguna conexión con el mundo. Todos los que participan en el ritual son miembros de la familia. Eso significa que el sacrificado y quien realiza el sacrificio pueden estar directamente relacionados. Mi teoría es que la máscara sirve para eliminar el apego de la doncella hacia su familia. El hecho de arrancar los ojos del demonio en el ritual del demonio ciego puede tener un significado similar. No tengo la máscara que se debe colgar aquí. Pero es que hay una máscara en este lago. No. La cojas. No mires. Ya está. ¿Qué es eso? Es la máscara cegadora. La cojata. Buah Ligada, ¿no? ¿Qué fue eso? Detrás Vale, en teoría Con esta Estoy muerto No 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 Pues nada Lo dejamos por aquí Y el próximo día Llegaré hasta esta zona Y cargaré ahí O sea Cargaré justo para empezar esta pelea Y ya lo veréis Simplemente pues Cargo ahora aquí Y... Pero eso Ya para el próximo día Seguiremos por ahí Lucharemos contra la de los ojos La de Maya Ice La de la máscara cegadora Y supongo que veremos ya quién es y demás Bien, o sea Ya no quién es Sino sabremos poco más de la historia Pues nada, eso ha sido todo Ya sabéis Likes, favoritos, un comentario Podéis seguirnos en Twitter En arroba RetroStreamers En Facebook Facebook.com Barra RetroStreamers Esto ha sido todo por hoy La semana que viene Más Proyectero Un abrazo Ser feliz en fin Que te descompañen ¡Suscríbete al canal!